Un trágico suceso tuvo lugar en la piscina del Bagra cuando un niño de 13 años identificado como Juan David Pérez Aguilar murió por inmersión. El menor, que estaba disfrutando del día con unos amigos en el lugar, fue trasladado a la clínica San Nicolás en donde lamentablemente no pudieron salvarle la vida. El menor era estudiante de octavo grado del Colegio Real de Mares y vivía en el sector de la Planada del Cerro. La comunidad escolar y local lamenta la triste noticia y siente el luto por la pérdida de este niño de 13 años. Ante la situación, el comando de la Quinta Brigada se pronunció a través de un comunicado a la opinión pública en el que manifestó que los hechos son materia de investigación y según informe preliminar, el menor se encontraba participando de una actividad familiar organizada por una funcionaria civil de la institución. Asimismo, se dio a conocer que internamente se dio inicio a la indagación disciplinaria correspondiente. Por último, envió condolencias a la familia del menor y lamenta profundamente el hecho.